Traigo en mi pecho clavada una pena Un puñal que me destroza todo el corazón Siento en mi pecho un grande tormento Sufrimiento que me agobia por una traición ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer que me hace sufrir también padecer? Música Paso las noches tomando y llorando Para ver si así mitigo este inmenso dolor Entre más tomo la voy recordando Y me siento cada día sin fe y sin valor ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer que me hace sufrir también padecer? Música Vengo de lejanas tierras Ando en busca de un amor Un amor que en mi creencia se robó mi corazón Música Se me vino de repente y no sé dónde andará Música Ya no sufras corazón si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas de encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido solo encuentro padecer Música Emborracho donde quiera Puedes llorar ya para que Música Ya no sufras corazón si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas de encontrarla por aquí Música 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 Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdones tu maldad y tu traición Música No recuerdas que dejaste tú en mi vida Música La mano negra y despiadada decención Música Música Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Música Música Que por mala el mismo cielo te mandó Música Ya nada tienes que buscar conmigo Música Has muerto para mi en el corazón Música Música Te fuiste cuando yo más te quería Música No supiste comprender mi corazón Música Me dejaste con el alma destrozada Música Ahora quieres que te tenga compasión Música Aléjate de mi mujer perversa Música No digas que yo fui tu adoración Música Música Entiérrate en el fondo de la ausencia Música Y llora amargamente tu dolor Música 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 Que en donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Deboro la víbora de la mar Música Música Me llamo Pancho Nopales Me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo A quien le dan pan que llore Soy águila real Me subo al nopal Deboro la víbora de la mar Uy, 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 uy Música La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapos Lo que le hacen son los centavos Habiendo dinero hay todo No le hace que se han casado Soy águila real Me subo al nopal Deboro la víbora de la mar Uy, 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 uy Flor del campo, qué hermosa naciste Música Dime quién tu hermosura te vio Música Eres obra divina del cielo Música Fue mi Dios el que a ti te formó Música Música Hace flores mi Dios muy bonita Música Pero en ti la hermosura encerró Música Flor del campo, reina de las flores Música En mi huerto te voy a plantar Música Por si alguno quisiera cortarte Música Música Soy del campo y en el campo vivo Música Tanquenilla en el campo nació Música Para mi florecita preciosa Música A este mundo mi Dios se mandó Música Música Flor del campo de lindos colores Música 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 En mi pecho te llevo guardada Música Música Solo Dios nos podrá separar Música En la ciudad de Reynosa Una tragedia pasado Música Música Correncias personales Alfonso Cano han matado Música 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 Alfonso estaba en su casa Música Corriendo llegó por Tino Música Música Acabo de ver hermano Acabo de ver hermano A David y a Zeperino Música Andaban en la parranda David Peña y Zeperino Música Alfonso le dijo a Vega Alfonso le dijo a Vega Cuando estaba al frente a frente Música Vengo a arreglarse Perino Lo que tenemos pendiente Música Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Música Música Zeperino cayó herido Música Padear balas le pegaron Música Se levantó Zeperino Con su pistola en la mano Música De quien certero balas le quitó la vida a Cano Música Música A Monterrey el herido Los llevan en aeroplanos Música Y al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano Música En China en general bravo La gente es muy vengatima Música El maliente que a otro mata Siempre paga con su vida Música 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 Ya mi vida se está terminando No puedo encontrar otro nuevo querer Música Yo quisiera que un ángel del cielo Me diera el consuelo Me diera el consuelo De aquella mujer Música Tú te vas y me dejas llorando Tan solo un recuerdo Me queda de ti Música Solo tu calmaras este llanto Si mi Dios eterno Si mi Dios eterno se olvida de mí Música En los ríos y en los mares no caben Las lágrimas tiernas que lloro por ti Música Yo te ruego no seas sin humana Comprende lo mucho que sufro por ti Música Música Ya me voy me despido llorando Me voy suspirando por esa mujer Música No comprendo porque me olvidaste Si yo te he querido con todo mi ser Música Música Cuantos lloran por despecho Música O beben por diversión Música Música Cuantos toman esta noche Recordando un mal amor Música Música Yo solo quiero brindar Por una sola razón Música Por mi viejecita abuela Que no sabe de traición Música Música Cuantas noches madre mía Música Te desvelaste por mí Música Música Seguir brindando por ti Música Música Es tu nombre entre mis labios Un santuario de oración Música Música Perdóname mis sagradios Oh madre del corazón Música Música Si no hay madre más que una Como es posible olvidar Música Música Que es la única en el mundo Música Por quien debemos brindar Música Música Yo no bebo por despecho Música Ni tampoco por placer Música Música Quiero brindar por mi madre Por esa santa mujer Música 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 Que triste seguir viviendo Música Con el recuerdo Música 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 Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo Causa dolor Música 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 Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido Que yo he perdido mi adoración Música Música Cinco años que yo he vivido En la más triste desolación Música Música Dos años fuimos felices Y al tercer año Y al tercer año Se me enfermó Música Música Y aquella dicha tan grande En amargura Se convirtió Música 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 Haciéndole mil caricias Yo la trataba de consolar Música 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 Sintiendo que la perdía Entre mis brazos Yo la estreché Música 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 Me dejas amada mía Pero yo nunca te olvidaré Música 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 Espérame allá en el cielo, que un día contigo me reuniré. Música Me voy mujer para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Y en el manchado de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Con la esperanza que me escucharas Con todo el alma mi confesión Hoy de mañana fui a tu ventana para entregarte mi corazón Quise turbar tu dulce sueño Con mi guitarra Con mi cantar Para decirte que mi cariño entre tus manos lo iba Pero fui a dejar Pero fui inútil Tú no saliste Ni te acordaste Yo creo de mí Al no mirarte mi mala suerte Sin comprenderlo la maldecir Cuando mis ojos vieron la aurora Toda mi alma se entristeció Hasta la pobre de mi guitarra Al verme triste se enmudeció Ahora que supe cuál fue el motivo Que no salieras cuando yo fui Que en otros labios Que en otros labios buscaré olvido Y a qué le busco si te perdí Pero fui inútil Tú no saliste Ni te acordaste Yo creo de mí Al no mirarte mi mala suerte Sin comprenderlo la maldecir Si me fue tu cariño de las manos Por confiado Por confiado en el destino Y en mi suerte Yo te pido que los dos seamos humanos No me dejes entre la vida y la muerte Tú clavaste en mi pecho diez puñales Puñaladas que tu amor dejó sangrando Te portaste como lo hacen los cobardes Que no matan pero si dejan penando De tu amor sigo siendo yo el esclavo Me dejaste con mi sufrimiento eterno No hay remedio No hay remedio en el amor Me dijo un sabio Las traiciones son las penas del infierno La existencia poco a poco me arrebata Las heridas que en mi pecho están sangrando Y mi llanto ya son lágrimas de sangre Y a cada paso por tu culpa voy regando Vengo a mostrarte lo ingrata Lo que te mereces por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes Y siempre has tenido un mal corazón Como me duele en la vida Haberte querido con ciega pasión Si ni siquiera mereces Que nadie te mire Ni por compasión Que eres malvada Que eres malvada Te digo malvada Te digo malvada Con mucha razón Pero tendrás que pagar Lo que he sufrido por ti Lo que he sufrido por ti No pasará mucho tiempo Sin que un buen castigo Vendrá para ti Eres malvada Te digo malvada Te digo malvada Te digo malvada Por tu mal vivir Vengo a mostrarte lo ingrata Lo que te mereces por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes Y siempre has tenido un mal corazón Como me duele en la vida Haberte querido con ciega pasión Si ni siquiera mereces Que nadie te mire Ni por compasión Que eres malvada Te digo malvada Con mucha razón No sé que tienes En tu dulce boquita Y tus ojitos Que matan al mirar Con tu sonrisa Mi corazón se agita Desde el momento Desde el momento En que yo te supe amar En los jardines Yo he visto unos claveles Con tus ojitos Luego los compare Y comprendiendo Y comprendiendo Que tú eras muy bonita Aquel momento De ti yo me acordé Aquí te mando Este buque de flores Para que los guardes Para que los guardes Al frente y delante Tú siempre has sido El amor de mis amores Y nunca, nunca, nunca Jamás te de olvidar Ya me despido Amor de mis amores Tal vez mañana Te volveré a cantar No se te olvide De regar estas flores Que son recuerdos Del que te supo amar Cuantos lloran Por despecho O beben por diversión Cuantos toman esta noche Recordando un mal amor Yo solo quiero brindar Por una sola razón Por mi viejecita buena Que no sabe De traición Cuántas noches Madre mía Te desvelaste por mí Permíteme en este día Seguir brindando por ti Es tu nombre entre mis labios Un santuario de oración Perdóname mis sagradios Oh madre del corazón Si no hay madre más que una ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? Que es la única en el mundo Por quien debemos brindar Yo no bebo por despecho Ni tampoco por placer Quiero brindar por mi madre Por esa santa mujer Ya mi vida se está terminando No puedo encontrar No puedo encontrar Otro nuevo querer Yo quisiera que un ángel del cielo Me diera el consuelo De aquella mujer Tú te vas y me dejas llorando Tan solo un recuerdo Me queda de ti Solo tu alma La despegando Si mi Dios eterno Se olvida de mí En los ríos Y en los mares No caben Las lágrimas tiernas Que lloro por ti Yo te ruego No seas inhumana Comprende lo mucho Que sufro por ti Ya me voy Me despido Llorando Me voy Suspirando Por esa mujer No comprendo ¿Por qué me olvidaste? Si yo te he querido Con todo mi ser Con todo mi ser Ahogar mi dolor Si así fue mi destino Seguiré este camino El vicio Y la desgracia No más Por un amor Tal vez fue mi sentencia Sufriré en esta vida En este mundo ingrato Ya he perdido la fe Yo amaba con locura A una mujer ingrata Pero un día sin pensarlo Con otro se me fue Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje Que me deje vengar Su traición Que me importa Si encuentro la muerte Quiero destrozarle Todo el corazón No volvería a confiarme Jamás de las mujeres Siempre juran querernos Fingiendo la maldad Así son todas Ingratas en la vida Ahora sí he comprendido Que es pura falsedad Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje Vengar su traición Que me importa Si encuentro la muerte Quiero destrozarle Todo el corazón Cuánto te quiero Prenda de mi alma Cuánto te quiero Bien de mi amor Si hasta dormido Te estoy mirando Siempre soñando En tu dulce amor Del firmamento Miles de estrellas Todas se miran En el ancho mar Y yo me miro En tus lindos ojos Cuando tus labios Voy a besar Si tú me dejas Yo no te olvido Porque no quiere Mi corazón Aunque me digas Que estoy perdido Estoy rendido De puro amor En este mundo Tan engañoso Todo es mentira Y es falsedad Solo el cariño Que yo te ofrendo Nunca en la vida Se acabará Tú eres la dueña De mis amores Yo soy el dueño De tu querer Ven a mis brazos Bien de mi vida Ven a mis brazos Linda mujer Si tú me dejas Yo no te olvido Porque no quiere Mi corazón Aunque me digas Que estoy perdido Estoy rendido De puro amor Chiquitita De mi vida Dios te trajo A mi destino Para ser mi consentida Que alumbrarás Mi camino Tus pestañas Son las rejas De los ojos Que tú tienes Bajo el arco De tus cejas No lo cierres Que me hieres Tu nariz Respingadita Respingadita Y tu piel Que es casi blanca Y esa boca Chiquitita Con su risa Que me encanta Son como anillitos Son como anillitos De oro Los rizos De tus cabellos Los que adoro Y ya ni modo Me quedé enredado En ello Chiquitita De mi vida Dios te trajo A mi destino Para ser mi consentida Y alumbrarás Y alumbrarás Mi camino De tu casa De tu casa Y alumbrarás De tu casa De tu casa De tu casa Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Mil noches largas y tristes se fueron cuando veniste Para inundarlas de luz No tengo con qué pagarte la dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo Lo mucho que quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Se me fue tu cariño de las manos Por confiado en el destino y en mi suerte Yo te pido que los dos seamos humanos No me dejes entre la vida y la muerte Tú clavaste en mi pecho diez puñales Puñaladas que tu amor dejó sangrando Te portaste como lo hacen los cobardes Que no matan pero si dejan penando De tu amor sigo siendo yo el esclavo Me dejaste con mi sufrimiento eterno No hay remedio en el amor Me dijo un sabio Las traiciones son las penas del infierno La existencia poco a poco me arrebata Las heridas que en mi pecho están sangrando Y mi llanto ya son lágrimas de sangre Y a cada paso por tu culpa voy regando Flor del campo que hermosa naciste Dime quien tu hermosura te vio Eres obra divina del cielo Fue mi Dios el que a ti te formó Hace flores mi Dios muy bonita Pero en ti la hermosura en serrón No hay jardín que tenga florte iguales Más preciosa nunca he visto yo Flor del campo reina de las flores Y en mi huerto te voy a plantar Por si alguno quisiera cortarte Noche y día te voy a cuidar Soy del campo y en el campo vivo Tan que en ella en el campo nació Para mi florecita preciosa A este mundo mi Dios te mandó Flor del campo de lindos colores Y en mi pecho te llevo guardada Solo Dios nos podrá separar Vengo a mostrarte lo ingrata Lo que te mereces por tanta traición Ahora sí sé que tú quieres Y siempre has tenido un mal corazón Como me duele en la vida Haberte querido con ciega pasión Si ni siquiera mereces Que nadie te mire Ni por compasión Que eres malvada Que eres malvada Te digo malvada Con mucha razón Pero tendrás que pagar Pero tendrás que pagar Lo que he sufrido por ti No pasará mucho tiempo Sin que un buen castigo Vendrá para ti Eres malvada Te digo Te digo malvada Por tu mal vivir Vengo a mostrarte lo ingrata Lo que te mereces Por tanta traición Ahora sí sé que tú tienes Y siempre has tenido Y siempre has tenido Un mal corazón Como me duele en la vida Haberte querido Con ciega pasión Si ni siquiera mereces Que nadie te mire Ni por compasión Eres malvada Te digo Te digo malvada Con mucha razón Te digoían Si te digo malvada Te digo mire Si te digo me Ya sabes Sonido Si proportionado y 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